... Titulares, en Teleantioquia Noticias, el defensor del pueblo lanzó alerta por lo que llama crisis humanitaria silenciosa que enfrentan comunidades de varias veredas de Cáceres en el Bajo Cauca. Mil familias estarían aguantando hambre. El cierre temporal de la sede de Medicina Legal en Caucasia por presiones de grupos ilegales también afecta a los habitantes del Bajo Cauca. Cuatro municipios antioqueños servirán para monitorear y verificar el cese al fuego con el ELN que comienza a las cero horas de este jueves 3 de agosto. Por unanimidad, el Consejo de Seguridad aprobó la ampliación del mandato de la misión de verificación de la ONU para monitorear y verificar la implementación del cese al fuego entre el gobierno colombiano y el ELN. La personería de Medellín denunció que algunos taxistas en el poblado estarían suministrando escopolamina a turistas para robarlos. Advirtió que durante la Feria de las Flores podría dispararse este flagelo. Por acusar a siete campesinos del norte de Antioquia de ser guerrilleros de las FARC, el Estado tendrá que reparar a las víctimas y ofrecer disculpas. Organismos de gestión del riesgo controlaron incendio de cobertura vegetal en Guarne. De acuerdo con las autoridades, una quema provocada fue la causante de la emergencia. Se realiza en Medellín la octava versión del Congreso Webcam Community Update. Les contamos las multimillonarias cifras que mueve este negocio en Colombia. Atlético Nacional con novedades en la nómina antes de enfrentar al Racing de Argentina por los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo será mañana en el estadio Atenasso Girardot a las 7 de la noche. Andrés Cadavid se vestirá de naranja tras su salida de Independiente Medellín. El defensor de 37 años estará ligado a Envigado por lo menos por un año. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Cerca de 20.000 flores se exponen en el edificio Vázquez, lugar que además cuenta con una variada programación cultural durante la feria. Una influencer rusa falleció al seguir una dieta estricta en frutas. Expertos llaman la atención sobre los riesgos de este tipo de alimentación desbalanceada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!